Ay, ya sácanos a hacer pipí, ándale, ándale, sácanos a hacer pipí, váyase pipí tili, ándale, váyase pipí chaparra Bien hecho, bien hecho, hola Mati, andas de bailarina tan temprano Mati, ay que linda Amigos, que todos tengan un excelente día, ¿qué día es hoy Mati? Hoy viernes, ya se acabó la semana Y esta semana se fue bien rápido, bien, bien rápido Amigos, fíjense que estaba ahorita escuchando unos audios de Livia y me siento tan maravillado con la adopción de Yuli, Negrita y Nico Y me estaba contando que, me estaba contando, estaba escuchando su audio, pues que Yuli está súper apegada a ella Y ahora cuando Livia sale a la tienda a comprar comida o cualquier cosa, ella se desespera, me dice, y empieza a correr por todos lados Y empieza a gritar, digo, le dicen, porque la hija se queda ahí, por ejemplo, entonces Yuli se desespera tanto Dice que cuando llega Yuli a, cuando llega Livia, ya de comprar cosas o algo así Que Yuli, como que si le estuviera platicando todo lo que pasó, ay, que le hable, le hable, le llora, le llora y se apegaron tanto Y me encanta ese amor, ese amor tan hermoso que los perros te dan Y bueno, eso se llama síndrome de estrés por separación, que Yuli siempre lo tuvo Pero allá lo está teniendo más fuerte Porque como Livia todo el tiempo está con ellos y casi no sale Pues se apegaron mucho más a ella Me dice que, que este Nico está gigante No me ha mandado fotos, ahorita voy a decir que me mande algún videito o algo Que está gigante el Nico, casi del tamaño de Yuli Casi le alcanza, dice por dos centímetros y le alcanza Me dicen que Negrita y Wolfie se llevan súper fuerte y súper bien Que Wolfie está enamorado de Negrita Pero que Wolfie trata muy feo a Negrita Ya ven que Negrita siempre le ha gustado jugar tosco Y al Wolfie también, entonces se encontraron perfectamente Me dicen que Negrita se lastimó del hombro De, ahora que estaba jugando con, con Wolfie Ya la llevaban al doctor y sí, sí es el hombro Pero yo le digo a Livia que esa es una lesión antigua De todas las veces que saltó de aquí de la reja O algo así, porque esa lesión del hombro Le pasó una lesión en el hombro a Negrita Le pasó desde que estaba aquí De repente cojeaba y cosas así O cuando íbamos al terreno de repente también Cuando corría mucho y luego se revolcaba y cosas así También tenía ese problemilla del hombro Y bueno, es que ella es bien tosca y brusca, ya saben Pero bueno, a ese le está atendiendo Nomás quería darles la actualización De lo que nos dice Livia De los nenes, los cuatro están bien Todos están bien, la familia Brady está bien Me encanta la adopción que tuvieron Este, esos perrillos ¿Verdad, Tommy? Que tengan todos un excelente día Gracias por escucharme Ojalá les haya gustado la actualización que les di De Wolfie, de Negrita, Julie Y el Niki Niki Y me voy a pasear con la manada Y ahorita les muestro más Que tengan buen día Háblame, Mati Háblame, Mati Ay, no hiciste, me quedé trabada Buenos días, maya Gracias por ver el video